Papá, estoy tan contenta de que estés de nuevo acá con nosotros, la verdad. No, no me decís nada. Es que no sé qué podría decirte, ¿no? No sé cómo estás, cómo te sentís. Claro, acérdate de lo que hablamos. Tienes cosas para contarte. Eh, mi amor... ¿Qué pasa? No, no está contento de verme. Yo no quiero lastimarte, pero lo que pasa es que no, no sé qué... No, Mau, bueno, espera. Vamos a explicarle a Camín lo que sucedió. ¿Qué es lo que sucedió? No me mientas, no te voy a mentir. No, no, es... Ah, tú... Perdió la memoria, papá, no se acuerda de nada. No se acuerda de nada. Yo podría mentirte. Margarita, me mentiste todo el día, me dijiste que estaba bien. Pero ven, chicos, le estoy tratando de explicar a Camín lo que pasó. Hice lo que pude mientras los médicos nos decían lo que decían. No, no reconoce. Mirás, es normal, estuvo mucho tiempo en coma. Pasan estas cosas. Un poquito de voluntad, mírele a mí. ¡Vaya! ¡A mí! Por amor a vos, por amor a vos, por amor a vos. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Llamó a un médico. Voy a un carajo. Te querés acá, te querés acá. No, pobre chica, yo no quería esto para ella. No se atere, no se atere, Mauricio. Yo me quiero ir. No, 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 venga acá, venga acá. Mau, quieto ahí. ¿Qué me hagas? Quieres acá. Beto, ayúdeme. Pueden parar. Vamos, vamos con la mina en el cuarto. Trate de tranquilizarse usted, Mauricio. Pero usted, ¿podría tratar de soltarme un poquito? No me toques, ¿por qué me toques? Es que no quiero que se vaya, es eso. ¿Pero qué te... no quiero yo hacer... No quiero molestar porque... Miren lo que le hice, pobre chica. ¿Por qué le tengo que hacer eso a esa chica? ¿Con qué derecho? Mirame, mirame, esa chica es tu hija y a vos te preocupa, ¿entendés? Bueno, bueno. Aunque te cueste entenderlo, es tu hija. Yo, perdón, yo perdón, pero no puedo hacer nada acá. Pero, además, no... Escúchame, Mau, no tenés a dónde ir. No tenés a dónde ir. Nosotros tenemos que cuidarte, ahora hay que estar atentos. Hagan bien que es tu hija. Confíe, dice la verdad, confíe en mí también. Confíe en quién, si yo no lo conozco, a usted no lo conozco en ella. Lo que me impresiona es de esa chica, pues... Yo soy tu mujer, ella es tu hija. Y él es un amigo tuyo. ¿Quién es usted? Un amigo, un amigo, no se acuerda de mí, este... Mauricio, el entrepiso, nada. No importa, vos mirame, amor. Sí. Amor, es que tengo que estar atentas a mí, no, escúchame. Mirame a los ojos. Sí. Hacé un esfuerzo, quédate acá. ¿De qué te disfrazabas? Espero que te vayas acostumbrando, porque Don Armando y yo vamos a empezar nuestra postergada historia de amor. Sí, 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 sobre mi cadáver. Pero si vos me incentivaste, mirá, no vamos a vivir nuestra historia de monstruo romance extranjero en Pusta del Este. Bueno, va a ser el suelo porteño, va a alquilar una habitación en un hotel. No, mamita, vos te equivocaste, porque yo te incentivé, pero porque te veía llorando día y noche por papi, pero yo lo único que quiero es que vos salgas, te distraigas, te saques las ganas y listo, ¿me entendés? Pero no podés empezar una historia, y menos de amor. Pero es que yo no soy una mujer para sacarse las ganas, así que a qué decir para una aventura, ¿de qué hablar? Es que sos una mujer ahora que se compromete, que te vas a comprometer con la... Sí, ¿qué tiene? No, no, mamá, por favor, ese hombre no es para vos. ¿No te das cuenta que no le llegan ni los talones a papá? Que es un chanta, que sí, sí, es un tránsito, Don Armando. Pero él me va a dar todo lo que yo necesito, hija. No, mamá, ¿sabes qué? Te va a dar sufrimiento, nada más. Más de lo que me hizo sufrir tu padre. Mirá, estoy inmunizada. No, mamá, te lo pido, por favor. No, Borbo, no lo hagas. Se terminó, hija. Es una decisión tomada. Te preparé el tecito así como a vos te gusta, con miel y canela. ¡Cata! Tómalo, que te va a hacer muy bien, ¿sabes? No, gracias, no. Tómelo, Sazones. Si su mujer dice que le gusta, es porque de verdad le gusta. Pero no quiero que porfiado, no quiero. Un verdecito, un mate. A mí me relaja. Un verde es de verdad. Usted no era que lo conocía tanto, ¿no sabe que el doctor Sazones no toma mate? No, no sé, porque donde nos conocimos, en el entrepiso, no se toma mate. Déjese de meterse, porque Metin sabe cómo. ¿En el entrepiso de qué, perdón? En el entrepiso, en el entrepiso donde nos conocimos nosotros. esa parte de hacer la cuenta de cómo está Jazmín. ¿Qué reaccionó? Ahí está, ahí está. Sí, un poco reaccionó. León está hablando por teléfono del doctor y le está dando indicaciones. Amor, Mau, Mau, eso lo preguntaste porque te acordaste de algo de ella, de tu hija. No, no, yo no sé cómo sería antes del accidente, pero la verdad que no me gusta que nadie sufra por mi culpa. Mira, es así, igual de lindo y de considerado. El del chico este que está con ella, el del de Barbita, ¿quién es? Él o mi hijo. El novio, el novio de su hija. ¿Cómo? Claro, pero son hermanos. No, mi amor, no te pongas nervioso, no, esto tampoco usted lo va a poder ayudar porque no lo sabe, Daniel. Mi amor, vos tuviste dos esposas, yo soy tu segunda mujer. La primera mujer era Estela Maris y ella falleció. Ella es la mamá de Gamín. Ah, bueno, me parece que hay mucha información a la que le estamos dando. Estamos haciendo lo que los especialistas están diciendo, así que déjese de, por favor, le diga un segundito antes del entrepiso ese. Es lo de, yo tengo padre, madre, hermanos. Eh, no, eso no lo sé. Sí, esto sí porque se criaron juntos, pero no, usted no. Hermanos no tenés, sos hijo único. Y mamá y papá tenés, pero viven lejos. ¿Te sentís mejor? Un poco. No, me asusta mucho que te siga desmayando. ¿Mi papá? Está ahí, está... está ahí con todos. ¿Te querés levantar? No. Yo pensé que se habían terminado todos los problemas, ¿sabes? Y ahora mi papá no se acuerda de nada. Bueno, pero tu papá es pasajero, mi amor, es normal, es... Es normal, o sea, estuve mucho tiempo en coma y... nada, está ahí parado y... y habla y camina y está bien, o sea, va a saber qué va a hacer dentro de poco, que se va a recuperar. Todo es así, ¿no? Dentro de poco, pronto. Ah, nunca es ahora. antes era imposible. ¿Te acordás? Y ahora estamos esperando a nuestro bebé. Estamos juntos y te amo cada segundo más. y yo a vos. Entonces, confía en mí y vas a ver que tu papá se va a recuperar pronto. Y ustedes, yo seguramente ya se los pregunté esto, perdónenme, después estoy un poco confundido. ¿Quiénes son? Bueno, yo soy el encargado del edificio, el amigo de la familia. Ah, eso de amigo, ¿verdad? Mejor me callo. ¿Perdón? Yo soy el amigo, de verdad. Ah, si nunca lo vio y es amigo. Pero, pero, yo no entiendo. ¿Cómo es esto? ¿Quién es amigo? Nosotros nos conocimos en el entrepiso. Por eso, en el entrepiso. No, yo les voy a pedir un favor que se vayan, se retiren y me dejen sola con mi marido. Sí, ¿puede ser? Perdón, 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 perdón. Vaya tranquilo, vaya a estar perdonado. No, los dos, vos también. ¿Eso también? Sí, Daniel, sí, porque necesita tranquilidad. No, me dejan sola con mi marido. Yo sé que lo hacen con la mejor intención y que tienen todas las ganas de que salga todo bien, pero ya está. El médico dijo, tranquilidad. Tienes razón, Margarita, yo, conmigo cuente, por favor. Gracias. No, por favor. Vamos, por favor. ¿Qué? Yo conozco el camino, vaya tranquilo. Yo lo seguí. Voy a ver dos palabras más acá con Sazón. Lo pendiente de lo del entrepiso. El entrepiso, por eso mismo, pero, bueno, no me mire así con esa cara, escúchenme. No me mire, no me mire. Lo que necesite, igualmente usted, Margarita, lo que necesite. Igualmente, lo que necesite, lo que necesite. Bueno, basta, señores, me agotaron. Quiero hablar a solas con él un momento. Vayan, vayan, no importa quién va primero. Uy, Dios, al fin solo, mi amor. Recién, recién, tuviste un común, te agarró, vos sos celoso y te agarró cuando me preguntaste cómo lo miraste. Eso puede ser una señal. Vos mírame, fijo, amor mío, tenés que hacer un esfuerzo grande. Ayudame, mírame a los ojos lourde inglés. Son mi azul profundo. A ver, el perfume. Yo tengo un perfume que a vos te provoca muchas cosas. ¿Un perfume qué? A ver. A ver. Ahí. El perfume. Disculpe. Disculpame, discúlpeme, pero disculpame, lo es, usted podría llamar a la doctora Gardiner porque la verdad es que como están las cosas, es la única persona que confío. Se lo repito, trate de respetar la decisión de Margarita, no espere que yo dé vuelta a la esquina para atacar de nuevo. ¿Entendió bien? Entendí, ¿qué se cree que le tengo miedo yo a usted? ¿Usted dice que yo no me hubiera quedado en la casa de Margarita? Me hubiera quedado más allá de usted. Sí, ¿sabe por qué? Porque es un desubicado. A usted le encanta meter la nariz como todo portero. Ya le dije que no soy portero, que soy encargado. Encargado. Que le quede claro que agravéselo. Y usted sabe lo que es un evasor. Está evadiendo la pregunta porque le toqué el tema del beso con Margarita y usted no responde nada. ¿Y usted qué vio hoy? Eso es problema mío. Yo pregunté primero. ¿Cómo vio eso? Yo pregunté primero y usted me tiene que contestar a mí. Pero yo no tengo por qué darle explicaciones a ustedes. Déjese de embromar Beto Valdés. En todo caso, si doy explicaciones se las doy a Sazone y ni eso porque Sazone sabe lo que pasó. ¿Perdón? ¿Cómo que Sazone sabe? Sazone sabe lo que pasó, sí. Ah, Sazone sabe que usted lo hizo. Sí, él me mandó. ¿Qué le va a dar explicaciones del entrepice? Escúchame, no le complique la vida a Margarita. Margarita es una mujer íntegra. Jamás tendría algo conmigo ni yo con ella. Yo tengo códigos, códigos de vida. ¿Sabe cuál es? Las mujeres de mis amigos tienen bigotes y debería aprenderlo usted y todos los hombres. Ahora yo decidí ser fiel con mi mujer. ¿Entendió? ¡Ay, mi amor! Cómo me encanta escucharte decir eso. ¿Usted le va a creer a este tipo, señora? Sí, ¿por qué? Yo elegí creerle. Bueno, y nuestro departamento, o sea, nuestra casita, nuestra unidad de amor. Sí. Y ese era el primero. Ah. Ah, ¿y acá dónde estamos qué es? La portería. Ah, pero acá vive entonces este señor que yo conocí antes. ¿Beto? No, la cosa es así, mi amor, no te confundas. No. Beto Valdés es el encargado del edificio de enfrente. Cuando yo era la encargada, porque yo fui encargada de este edificio, yo vivía en la portería. ¿Entendés? ¿Nosotros estábamos separados? No, mi amor, nosotros cuando nos casamos nos fuimos a vivir juntos con las mamuchas, con Nabuco, vos tomabas la pastilla para no tener alergia, pero después cuando pasó lo que pasó, ¿entendés? No. Yo me miré a la portería con las mamuchas. Claro, ¿súben? Sí, 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 deje, deje. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Ya cerré, ya está, ya está. Podemos ir al departamento por la escalera, si querés. No, tampoco, no, no sé por qué, pero no, no quiero. Mi amor, es que para ir al departamento la única opción que tenemos entonces es la escalera. Es que, es que yo preferiría quedarme acá en la portería, si se puede. Poder, no dije nada. Poder se puede. Bueno, entonces listo. Ah, sí, ella llamó a la doctora. Tú te llames, Mau. Bueno, ¿llamaste a la doctora? Sí, ya la llamé, dijo que venía y le dije que en nuestro departamento quedaba en el primero A. Sí, bueno, entonces llámala de nuevo y decíle que yo, está bien, que ya está, ya me quedo en la portería y listo. Y si querés, entonces vos vas a vivir al primero A y yo me quedo en la portería. ¿Cómo yo a vivir al primero A sola? No, Mau, no. No, Mau, yo no te quiero dejar solo. ¿Te das cuenta, cuaca? Margarita le cree. Hasta la mujer le cree. No entiendo. ¿Cómo es esta historia? Es como que para mí se volvieron todos locos. ¿Vos decís? ¿Vos decís? Bueno, yo estaba pensando. Vos me vas a... Te vas a reír de mí. Pero no te ríes de mí. ¿Existiría la posibilidad, digo, de toda esta sanata de que a lo mejor el alma de Sassuán entró en el cuerpo de este tipo? Pero vos me estás cargando. ¿Pero qué te crees vos, entonces? Estás loco también. Sí, tenés razón. Soy un boludo. Disculpame. Pero es que no lo puedo con claridad. Nada más. Eso es mi problema. Nada más que es eso. Guarda acá. Guarda el estiércol ese que es una asquerosidad. Bueno, ahora lo levanto con el coche. Ay, don Armando. Don Armando. Me parece que se acaban de solucionar tu problema. Para vivir nuestra aventura. Mirá, aquella que se está haciendo mudarnos es tu mujer. ¿Quiere que lo pellizque? Todo suyo. No, mejor no. Mejor no, porque si es un sueño no quiero despertar. Qué difícil. por favor. Pénsalo bien. No te vayas. Ya lo pensé, hija, ya lo pensé. Y no va a haber nada ni nadie que me haga campear de piñón. Ay, no. Don Armando, dígame al menos dónde se la lleva. A un lugar donde no hay teléfono y los celulares no tienen señal. Cuidate, papá. No. 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 Me parece que se armó la pica nomás. Por otro lado mejor. Dejá. A lo mejor, no sé, lo disfruta, que sea feliz y yo puedo estar tranquilo. ¿Qué pasa? Mamita nos abandonó. No, que vos nunca me vas a abandonar, papá. Y que siempre te vas a quedar conmigo. Y que vamos a recuperar el tiempo perdido. Papá, no que sí, no que sí. Cuaca, está detestivo. Mi amor, yo te prometí que íbamos a terminar juntos y que íbamos a terminar felices. Te prometí que tu papá se iba a despertar, ven coma y ahora te estoy prometiendo que... Vamos, vamos, no pasa nada. Tranquila, calma, calma, no pasa nada, amor. ¿Qué le pasó? Tranquilizáte, respirá, no quiere ir a ninguna parte. No, 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 quiero subir a ese ascensor. Eh, papá. ¿Qué? Vení, vení conmigo. Ya me estoy sintiendo un poquito mal, ¿sabes? sí, sí, Sánchate acá y tranquilízate. Ay, no sé qué hacer, Leo, no sé qué hacer. ¿Y la doctora qué te dijo? Me dijo que la llamara cualquier inconveniente. La llamo. ¿Por qué no la llamara? Claro, cualquier inconveniente, me va a llamar. La llamo, sí. ¿Vos estás mejor? Sí, sí, ahora estoy un poco mejor. Yo te quiero pedir perdón porque la verdad que todo lo que te pasó a tu desmayo y eso estuve la culpa de yo. Lo que pasa es que no sé qué hacer ni qué decir, ¿sabés? Vos tranquilízate, de verdad, no quiero que te preocupes por nada. Gracias, gracias. ¿Cómo estás acá ahora? No, ahora bien, no, pero fue horrible porque, no sé, debo tener pánico a los ascensores, me empezó a dar todo vueltas, pero ahora es mejor, ¿eh? Ahora me siento, no sé, mejor, más, más seguro. Estoy, ¿sabés qué, pa? Vos no te preocupes por nada, de verdad. Solamente te tenés que tranquilizar, yo te voy a cuidar mucho. Ay, me gustaría tanto acordarme de todo. No sé, me parece que nosotros dos siempre tuvimos una relación muy cercana, ¿no? Tuvimos, tenemos y vamos a tener una relación muy cercana. ¿Te puedo abrazar? Sí. ¿Alguien tiene a mí? Bueno, gracias, doctora, gracias. ¿Qué te dijo? No, que tenía cuatro pacientes pero los va a suspender y venía para acá. ¿Y eso? Nada, una hierba que me dijo que comprara para que el relax relajarle los nervios. Está bien, está bien. Bueno, nada, comprar eso, relajate, vos también, yo me quedo acá con él. Te voy a buscar plata. Me parece que no es momento de molestar ahora. no voy a molestar, es simplemente el electrópico de apoderar. Bueno, pero puede llamar por teléfono más tarde. Pero yo no, tú no podemos ir de vacaciones sin decirle a dónde vamos. Bueno, esperá. Uy, mirá que casualidad. Hola. Margarita. Hola, Vicky, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, este, preocupado por mi amigo, ¿cómo está? Sí, me imagino, no, mal, está muy nervioso, muy mal. Recién yo lo quise llevar a su departamento y le agarró un... ¿Un qué? Como un soponcio, así, como un ataque. ¿Cómo fue? Un soponcio, como que se puso muy nervioso. ¿Y ahora con quién quedó el soponcio? No, ahora, no, soponcio no, soponcio es un estertor que a él le agarró, ahora quedó con jazmín, o sea, con flores y con león que lo están cuidando y yo iba a la farmacia porque, bueno, sea donde voy a conseguirlo en realidad, yo llamé a la doctora y te lo compré ¿Qué le dijo la doctora? Que le compre unas hierbas que lo van a relajar de los nervios, iba a eso. Margarita, a mí me encantaría volverlo a ver. No, lamentablemente, no, 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 por favor, no, sin ofender, porque lo que pasa es que recién lo tranquilicé, flores tienen la capacidad de calmar. Claro, no, bueno, no, lo que pasa es que nosotros queríamos avisarle que se lo decimos así, nos da un beluna de mierda. Ay, sí. Sí, a Córdoba la casa de los amigos, nos vamos a dar una segunda oportunidad con la Vicky, ¿eh? Ay, eso me pone. Y queríamos despedirnos. Ay, me gusta. En serio. De corazón, lo felicito. Gracias. Gracias. No, 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 la suerte del mundo, de verdad. Margarita, lo que necesite, tiene mi teléfono. Yo se le agradezco. Sí, no, no, yo tengo que agradecerle, en serio, porque gracias a usted, gracias a su mau, a su, como es, a su profundo, a su lord, a mí me hicieron boom la cabeza, me la cambiaron. Un 50% de mi vida, desde que nací hasta la mitad de mi vida, que sí hasta la mitad, fue cualquier cosa. me mandé todos los mocos del mundo, le hice, le metí, uff, bueno, ya está. Y de aquí para allá, quiero ser otro hombre, quiero ser otro tipo. Bueno, eso es lo que me hizo mi mau, que de esos ejemplos. Así que de verdad, gracias. ¿Le puedo dar un apretón? Sí. De brazo, Vicky. Hola, pucha. Daniel, hola, pucha. Ey, ey. Qué músculos, Dios. Pero bueno, fue todo cariño, todo cariño. Sí. Bueno, me voy a comprar la hierba. Papi, mira lo que te preparé. Una picadita que a vos te gusta, con aceitinita, salamina. Ay, papi, por favor, cambiame esa cara. Esa mujer que vos decís tan despreciable, es el amor de mi vida, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y yo no soy el amor de tu vida? En los papeles puede ser, Ángela, pero en el corazón no. En el corazón está Margarita, y siempre estuvo para gritar. ¿Qué? ¿Qué? Mira el otro. Yo, no te quiero ver así, papito. Yo sé que, nada, que yo, yo voy a estar al lado tuyo, ¿sabés? Porque sé que en este momento vos te sentís muy, 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 muy solo, ¿no? Eso es cierto, sí. Entonces, bueno, nada, te preparé esto para que, además, podamos charlar de nuestras cosas, ¿viste? Hablemos, papi, de nosotros. Bueno, para mí también me pone muy triste que mamá no esté, ¿sabés? Y en este momento yo voy a estar con vos, no te voy a dejar solo, voy a estar más unida a vos, más que nunca, ¿sabés por qué? Porque nos tenemos el uno al otro, o sea, papi, ¿me estás escuchando lo que te digo? Yo te agradezco mucho, Marina, todo, pero, me voy a seguir trabajando, ¿sabés? No, no, papi, vos no podés ir a trabajar en este estado. Ay, pues los vecinos se quejan. Pero qué bueno que los vecinos se se arreglen, esto es como estar de duelo, es estar de separación, ¿no? Quedate acá y come, come un pancito, por lo menos, toma, toma, papito, dale. No tengo ganas, ¿sabés qué pasa? No hay que mezclar las cosas, los sentimientos, por un lado, los temas personales, por un lado y el trabajo por el otro, no hay que mezclar. No serás tan responsable, me permite. Hace una cosa, mirá, guarda la picada en la heladera. Sí, porque yo solo acá no me voy a quedar comiendo. Después, cuando yo vengo a la tardecita, la comemos, ¿eh? Gracias, igual. Gracias. Beto, 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 vos te vas a trabajar, Beto, o te vas con la de enfrente. ¿Tienes? 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 Novedades, quiero salir ya de acá. Ubique a la Mari. Perfecto, esa mina me debe un par de favores. Quiero verla lo antes posible. Tranquilo, tranquilo, déjalo todo en mis manos. Tengo que reconocer que sos menos perejil de lo que yo pensaba. Estoy sorprendido. Nunca dejo las cosas por la mitad. Te dije que te voy a sacar y te voy a sacar. Vos tené paciencia. Tómate una de estas que vas a ver que te va a hacer bien. Gracias, sí, gracias. ¿Qué fue lo que pasó? Margarita quiso llevarlo a nuestro apartamento que queda en el primer piso y dice que se puso muy mal. Sí, porque es que yo no quiero subir a ningún lado. ¿Por qué tengo que subir? Bueno, bueno, ¿aquí nos sentimos cómodos? ¿Nos queremos quedar aquí? Sí, qué sé yo, por lo menos tengo los pies sobre la tierra. Bueno, ¿y hay algún problema con eso? No, no, no. Bueno, yo no quisiera resultarles pesado, pero yo después me voy a poner a ordenar todo esto porque la verdad, miren, está todo muy desordenado. Bueno, vos despreocupate que nosotros después acomodamos todo como a vos te gusta. Quédate tranquilo. Bueno, gracias, sí. Gracias. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Llegó. Primero que... Sí. Bueno, traje las hierbas que me pidió para hacer lo que usted me dijo. Fantástico. Es un tecito que te va a preparar con unas hierbas que te van a ayudar a dormir mucho mejor. No, sí, bueno, sí, no, si tengo que tomar las hierbas, yo no te confío, tomo las hierbas, sí. Sí, confía en mí y confía en Margarita y confía en los chicos. Estamos todos aquí trabajando para que estés mejor. Bueno, bueno, sí. Jasmín, ¿por qué no llevas a tu papá a descansar un ratito mientras le haces el té, Margarita? Sí, doctora. Vamos, papi. Sí, gracias, gracias. Es increíble, porque no se acuerda de nada, pero con Jasmín se tranquiliza. Esos son muy buenos indicios, porque la memoria del cuerpo y de los sentidos muchas veces se adelanta a los pensamientos conscientes. Yo que sé, ojalá que en algún momento pueda tranquilizarse conmigo, ¿no? Pero le va a pasar, quédate tranquila, tú tienes que estar tranquila delante de él, te tienes que mostrar serena, yo sé que es difícil, pero es imprescindible, ¿sí? Bueno, está más tranquilo, parece que la medicación que le dieron ya le hizo efecto. Qué bueno. Bueno, ¿no querés salir a caminar un poquito? Vayan, vayan, de verdad, Flores, quédate tranquila, les va a ser bien y cualquier cosa, yo aviso. Bueno, doctora, no sé qué ofrecer, le puedo hacer un té también, si usted lo desea, ya que los chicos se sintieron felices y se fueron a pasear. Yo preferiría un mate, ¿usted toma mate? ¿Qué pasó? Que me pegó re fuerte que le gusta el mate. En serio, me encanta el mate. No puedo creer, doctora, le juro, brindemos por un mate. Por favor, vendemos con un mate. ¿Y cómo está todo? ¿Cómo sigue? Ahí están. Ahí está Mauricio con la doctora y mi vieja. Nosotros ahora nos vamos a dar una vuelta. Vayan, yo le hago el aguante y lo voy a quedar. No da que aparezcas ahora, no da. Pero si necesitan algo para colaborar, yo no... Mi vieja se está ocupando. Tienes razón, Leo. Beto, de verdad, cuando hay cosas necesitemos y... Nada. Si hay cosas, te llamamos. Bueno, ¿ustedes lo creen conveniente? No sabía. A mí me pasó exactamente lo mismo que a ti, Margarita. Ah, ¿sí? ¿En qué sentido? Y en ese, que mi marido, que era médico como yo, tuvo un accidente muy grave y quedó en coma. Pero a diferencia de Mauricio, después de un año, falleció. ¡Uy, qué horror! ¡Qué horror! Pero vos serías como muy joven, ¿no? Cuando eso sucedió. Sí, 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 sí. ¿Y tuvieron hijos? No, 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 no. Pero bueno, yo estoy bien, estoy recuperada. De hecho, capitalicé todo para bien. Ah. Claro, porque me quise dedicar a las personas que habían estado en estado de coma. Sí. Y me hice unos posgrados en Alemania y después volví. ¡Ross, Rössing, ¿no? Muy difícil ese país. Tremendo, duro, 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 duro. Sí. ¿Y se hizo los posgrados ahí? Sí. Y volví acá y cuando me enteré del caso de Mauricio, le pedí al doctor Rivera por favor ocuparme yo personalmente de esto, ¿sí? Guau. ¿Estás bien? No, sí, yo estoy bien. La escucho y digo, guau, que hay que ser, digo, ¿no? Usted debe hacerse cargo, digo, ¿no? Le debe traer unos recuerdos espantosos toda esta situación. Es difícil, sí. Pero bueno, tenía dos opciones. O me quedaba en mi casa llorando por la pérdida o bueno, me dedicaba a ayudar a la gente, ¿no? Ayudar a salvar vidas o ayudar a gente como Mauricio a recuperarse de todo. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? No, no, perdóneme. Está todo bien. No, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Lo que pasa es que me escucho y me... No puedo evitar pensar que usted es un minón, ¿no? O sea, es una fortaleza impresionante. Margarita, por lo poco que te conozco y la tenacidad con la que estás llevando esto, me aventuro a decir que tú no tienes absolutamente nada que envidiarme. Nada. Nada, Margarita, nada. Quisiera decirle que humildemente no es así, pero la realidad es que no tengo nada que envidiarle porque mi vida durante todo este año ha sido muy complicada, ha sido una especie de calvario y nosotros nos casamos con Mau hace muy poco y estábamos re bien y ahora todo está mal y bueno, teníamos un montón de planes y todo se estancó. No, 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 no. Los tienen. Repita conmigo, los tienen los planes, los tienen. Repita. Repite, Margarita, repite conmigo. ¿Los tienen quiénes? Los planes. Mauricio está acá con nosotros, Margarita. En cuanto se recupere, van a tener la vida de siempre y van a poder hacer todo lo que planificaron. Todo. Perdón, es que yo soy tan bruta algunas veces. La verdad que lamento, no sé, no quiero llorar y usted está mal también. Margarita, Margarita. Yo estoy bien. Tú estás bien. Mira, Margarita, lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte. ¿Eh? Sí, yo le agradezco profundamente todo lo que está haciendo por mi Mau. Lo hago por su marido, pero también lo hago por mí. Y aunque parezca egoísta, cada vez que yo siento un avance en un paciente, estoy menos en deuda con mi marido por lo que no pude hacer por él. ¿Qué no puede ser, viejo? Este, este, este y este. Todo esto es de enfrente, ¿eh? Eh, no te calestés, Beto. Ah, no te calestés, Beto, que me garrafás vos. A mí el sueldo para que te lo repas, me cansé. Repartilo vos. Anda, da, tomátela. Vijo, ¿hasta cuándo me van a tener? Siempre lo mismo. Uy, siempre. Marilena. Hola, mi amor. ¿Qué? Hola. Y chao. ¿Pero qué? ¿Con ese bolso? ¿Las plantas? ¿Qué haces, Marilena, pero qué pasa? No entiendo. Caballitos, todo. Me llevo todo, papi, porque, eh, mirá, y me vale que no me busques porque me enteré. Me enteré. Lo único que haces es mentirme. Hacerme sentir el último lejón del tarro. No, por favor, no entiendo de lo que estás hablando. En serio, te digo, no entiendo de lo que estás diciendo. ¿Qué hablas? Que me dejaste a mí con la picadita que te preparé con tanto amor para irte a hablar con León. ¿Eh? Sí, yo te vi, papá. Te vi. ¿Cómo puede ser que me dejes a mí que te importa más lo que le pasa a él que yo soy sangre de tu sangre, papi? ¿Cómo puede ser? Pero, mi amor, pero yo lo sé, Marilina, eso perfectamente. Yo te adoro. No me hagas, por favor, conllate bastante con tu madre, ¿eh? Ah, bueno, parece que mamá y yo te tenemos hasta el plato, ¿no? Con todos nuestros reclamos. Bueno, ¿sabés qué? Me voy a ir a la de Belencita a Chamorro, así que no te preocupes porque voy a estar bien ahí. Así que no me busques. Pero, escucha, no te pongas así. No entiendo por qué te vas. Quedate, Marilina. No, no me quedo, papá. Esto va a ser una prueba de fuego. No sé, superala. Prepártela a picado vos solito a ver cómo te sale. Marilina, Marilina. Por amor a vos, por amor a vos, amor, si sintieras lo que estoy sintiendo. Por amor a vos, por amor a vos, sentimos lo mismo y guardamos silencio. Por amor a vos, por amor a vos, de noche en silencio acaricio tu puerta. Por amor a vos, por amor a vos, por amor a vos. Gracias por los mates. Por favor, doctora. Ah, muy ricos. Sí. Te voy a dejar todos mis datos, Margarita. Cualquier cosa que pase, no importa la hora, no importa que sea la mitad de la noche, tú me llamas. Bueno, gracias, doctora. Tú me... Ya me dio como 50 tarjetas. Te contémelas, tengo sin la colección de tarjetas, no importa. Pero no tuteamos, por lo menos. Tú me tuteas, yo te tuteo. Por supuesto. ¿Y qué pasa? No tuteamos. Ahí está. Buenísimo, no está la compañía, sin calma. Sí, 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 no. Lo más que... Calma. Calma, todo calma. Pasa. Amor de mi vida, ¿por qué? Te levantaste. ¿Dónde está Eleonora? Se acaba de ir. ¿Eh? Se acaba de ir. ¿Cómo? Pero viene mañana. No, pero ¿qué es eso? No se puede ir. Yo no puedo. ¿Cómo? Necesito una compañía de terapéutica. Necesito estar... ¿Qué? ¿Qué? Amor de mi corazón, escúchame, trata de concentrarte. Estoy yo, tú, Mark, para cuidarte. Está Jamín, está León. Sí, no, perdón, no, pero no es lo mismo porque yo a ustedes no los conozco. Sí, amor mío, no los conocés, me conocés, pero no te acordás ahora. Bueno, bueno, como sea, pero necesito atención profesional. Sí, eso, necesitas. La doctora que tiene una costumbre como de dejarte 50 tarjetas, yo tengo dos, tengo una colección de tarjetas, dijo que la llame en cualquier momento o circunstancia de emergencia. entonces ya me la llame porque necesito, justamente necesito estar con ella. No, te lo ruego, mira, si querés, me arrudillo, tranquilízate, me arrudillo, mira cómo te lo pido, tranquilízate, te lo suplí. Ahí está, debe ser ella, claro, porque sabe que yo no puedo estar solo. Sí, ¿qué tal? Ah, ¿usted es usted o es el otro? que es el que toma mate y canta canciones gitanas. ¿Y usted quién es? Es Super Nito. No, Nito. ¿Cómo Super Nito? No, no, Nito. No, escúchame, Nito, está confundido. Ah, ¿y dónde está? No, ¿quién? ¿Fundido? No, fundido no, que está... Ah, está... Bueno, disimulemos. Escúcheme, ¿yo sabe quién soy? No. Yo soy paseador, yo pinto con hidrolavadora que me... y corto en rebanadas, ¿me explico? Y él es el revisador, ¿cómo se llama? Repartidor de diarios. Sí, el que vende los diarios se dice acá, no sea allá. Ah. ¿Pero usted está bien o está confundido? ¿Quién? No, está confundido. Ah, confundido. Claro. Andan barro en este barrio. Aquí estamos jugando, perdón, es un chiste, es una cámara para... A los desmemoriados, Nito, a los desmemoriados, que es un juego muy peligroso porque hay gente que se lo toma en serio y se olvida. Vamos, que yo te voy explicando y dejamos afundido. Una vez jugué con un amigo, se olvidaron. No te me vayas de acá. Uy, este edificio está lleno de locos. Yo tendría que irme. ¿Qué? Por favor. No, tenemos que disimular. No, no, está bien, está bien. Está bien. Ahora, ¿quiere que le diga algo? Por favor. Yo no entiendo por qué no quiso quedarse a dormir en ese lugar de ensueño con esas figuras que había. Esos. Es que era muy raro todo, pero yo necesitaba calor de hogar, ¿vio? El casado casa quiere. Pero nosotros no nos casamos. Por ahora. Ay, por favor, me pido no me haga eso. Mire que mi corazón no es el de ahí. Cuando tenía 20 años me puede hacer muy mal. Ah, perdón. No sabía que estábamos hablando delante del encargado. Un segundito. Me enteré que su, que, que, bueno, que nuestra hija no tuvo otra que hice de la casa. O sea, que ni 10 minutos podés contener a tu hija, vos. No entiendo, no entiendo cómo le entregué los mejores años de mi vida, este hombre. No se preocupe que ahora me los va a entregar a mí y seguramente van a ser los mejores. Y sí, y si sigue como esta noche, no me cabe ninguna duda. ¿Le gustó? ¿Qué sintió? ¿Qué? Dígame. Voy a dar vergüenza. Bueno, porque es habladora usted, lo que me diga. Sí. Y algunos gritos también. Bueno, ay, te lo mando. Me pone cortado. Mire, quisiera, ¿sabes qué quisiera? ¿Qué? Este, si usted me permite y usted me hiciera el hombre más feliz. ¿Qué, don Armando? Quiero que acepte. ¿Qué? Don Armando, ¿qué? ¿Acá no? ¿Qué hace, don Armando? No. ¿Qué va a hacer? Ah, no, no, no me diga, no me diga. Es lo que usted está pensando. Ah, ah. Ay, no, 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 La extensión de mi tarjeta de crédito. No puedo, ¿por qué, don Armando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No quiere? No, sí, también, no quiero decir sí, ¿cómo no voy a querer? Es el sueño que una mujer soña toda su vida. ¿Por qué, don Armando? Demela, demela, por favor. Quiero ser yo quien se la coloque en la billetera. Usted va a ver como calza justo. Este es un ñaño que va a dormir. Vamos a un ñaño y don Miche, vamos a decir buenas noches a Mau, que tiene que descansar. Decimos buenas noches a un ñaño y mamá. Mau. 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 Bueno, por favor, ¿qué pasa? Ay, qué suelto, qué suelto. ¿Por qué sos grito? Ay, qué suelto, Raúl. Ay, qué suelto, pensé que, discúlpeme, pensé que, discúlpame, pensé que no estabas. No, no, me asusté que te habías ido. Ahora igual, de todas maneras, no podría bajar un poquitito el nivel del grito, porque la verdad que piso, me lo correría. ¿Estás ayudándote? Sí, gracias, gracias, pero lo que pasa es que me han... Sí, no sé qué me pasa, la presencia de los gatos me pone un poquito... Uy, se llenó de pelos. Uf. ¿Te lo lleva? Sí. Bueno, que descanses, perdóname. Gracias, gracias, igualmente. Gracias, buenas noches. 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 ¿Será posible que esta sea mi mujer? ¿Sabes por qué te quiero? ¿Por qué? Porque somos iguales. Porque no pensás en resignar el amor de mi vieja, así como yo nunca resigné el amor de Jazmín. Somos iguales. Cuando piensas que el futuro ya pasó y las pocas ilusiones quedan muertas, hoy que todo me da igual otra ilusión, golpea mi puerta y apareciste tú. Y apareciste tú. Desvelo de mi noche sin amor a donde estabas y apareciste tú. Tomá, mate. Se enfría. Mi corazón se enfría. Está helado. No. Toma, mate. Deja de hacerte el becker. El bory, becker. ¿Me tenés? ¿Vos sabés qué? Hay veces tanto recordar y recordar me doy miedo yo mismo. Deja de. Estás hablando toda locura, vos. Tenés que empezar terapia. Algo tenés que hacer, ¿eh? Eh. Estoy carburando y pienso cómo podría ser para sacarme una doctora Sanzones encima. Va. No me dé bola. Si hay plata, no hay problema. Plata, ahí. No se escucha. Lo importante es que nadie desconfíe de vos. ¿Que no me conocés? Te lo digo para que tengas cuidado. Siempre tengo cuidado. Si no lo hago yo, es porque me conocen, ¿eh? Ok. Aparte, con la minita van a desconfiar menos. ¿Dónde queda el bar? Acá, un par de cuadras. El dato es que van a casarse. ¿Qué pasa? ¿No me conocés? Está bien. Decirle a Facundo entonces que se quede bien tranquila. ¿Qué vas a hacer? Tomar un cafecito y ver por dónde es la señora. ¿Ustedes piensan hacer una fiesta grande? No, no. Imaginate que es algo sencillito. Así como lo que hiciste vos, rápido. Sí, nada. Aparte hay que hacerlo, hay que hacerlo ya. Bueno, va a empezar a... a crecer la panza y se le hinchan los tobillos, el vomito constante. O sea, no va a bailar un tema. Sí, bueno, en realidad no es por eso. Es por, bueno, todo lo que le pasó a mi papá, ¿no? Que estaba en terapia intensiva, ahora no recupera la memoria. León dice que igual la va a recuperar rápido. Sí. De todos modos, nosotros lo del Conce y lo mío fue tan rápido porque lo tuvimos a máximo. Por eso lo hicimos en un día. Igual teníamos bastantes cosas adelantadas, ¿eh? La diferencia es que, bueno, con Seti y mamá, yo no. En estos momentos es cuando una más extraña a la mamá, ¿sabes? Bueno, mamita, pero igual... preocuparte. Yo te presto una. Tengo dos. No, no me sirve. A ver, pero estás muy abajo. O sea, estamos hablando de un casamiento. ¿Por qué no le pegamos un poco más a Río? Si al menos estuviera Conce, que ella... Yo también te extraño. Perdón, ¿no? Que estaba escuchando y... Yo pensaba que, no sé, yo sé que no voy a poder suplantar a tu mejor amiga y... Mucho menos a tu mamá, ¿no? Pero... Y mi mujer, ¿eh? Mi mujer, Conce. Sí, ya sé. Pero si querés, te puedo ayudar a organizar la fiesta, no tengo ningún problema. De verdad. ¿De verdad? Sí. Aparte, voy practicando porque algún día me puede tocar a mí, ¿no? Disculpen, disculpen. ¿Ustedes estaban hablando de casamiento? Bueno, se escucha todo acá. ¿Cómo están? Mi nombre es María Espina. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Yo, bueno, acabo de terminar un curso de organización de eventos. Buenísimo. Y, bueno, parece que están medio despelotados con un casamiento. Sí, genial. Te felicito por lo del curso. Pero, no, estamos bien. Gracias, te agradezco. Ay, qué bajón. Porque yo los quería ayudar. Yo los quería ayudar. De hecho, bueno, ustedes me dan una mano a mí y yo se las doy a ustedes porque capaz que si sale bien puedo empezar a generar mis primeros clientes, ¿no? Buenísimo. Te felicito por lo del curso. Bueno, pará, pará, amor. ¿Qué te pasa? No, 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 no. No, chicos, o sea, ¿cómo le piste? ¿Está tu nombre? María Espina. ¿Qué está diciendo? Yo me quiero casar con vos. María, como Concepción, pero... No, pero pará, que yo quiero... Pará. Es mejor. Bueno, no importa. Chicos, en serio, yo puedo ayudarlos, de verdad. Yo les cobraría los viáticos, nada más. No, pero está bien. ¡No quiero! ¡No quiero! ¿Lo van a hacer acá? Yo quiero, yo quiero, sí. ¿Sí? Sí. ¿Acá? Bueno, ¿cómo te llamás? Jazmín. Jazmín, mirá. Si lo hacemos acá, esto es cuestión de imaginación. Así que nos arreglamos con lo que hay. Está bien. Mi amor, nos vendría bien. Así nos quedamos con la lengua afuera. No, pero... ¿Qué te parezca? Yo me había ofrecido. Chicos, bueno... Si sabés lo que pasa, un casamiento no se organiza con una sola persona. No, es verdad. ¿Y? Sí, nos gusta. Nos cobrás solo los viáticos. Solo los viáticos. En serio. ¿Colectivo vas y venís? Sí, sí, todo, todo. Yo no tengo nada de experiencia, pero tengo muchísimas ganas, así que... Bueno, dale. Sí, vale. Bueno, ahora les anoto mis datos y me llaman cuando quieren. Muchas gracias. No, vos, Nabu, no te preocupes ni te decaigas, porque si vos te decaigas, entonces yo me muero. ¿Me comprendés? Ya se va a acordar el papá de vos. Ya se va a acordar niña y mamá. Mau, te traje las masitas que te gustan, amor. ¿Mau? ¿Llegué? Mau, de mi alma. Mau. Ay, Dios, Nabuco, ¿dónde se metió tu papá? No, no, no. No, 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 no. Que no te entiendo, Margarita, por favor. Habla un poquitito más despacio. Un poquitito más despacio. Sí, ¿cómo que Mauricio Sazone desapareció? Pero, bueno, vos, ok, vos quedate tranquila, yo cualquier cosa te aviso. Cualquier cosa te aviso. Perfecto. Beso, chao, mi amor. Chao, chao. Haceme un favorcito, Carla. ¿Vas afuera? A ver si llueve. Sos muy rubia, ¿te das cuenta? Sos muy rubia. No, no, no. Está bien, muchachito. Fijate si Mauricio Sazone pasa por ahí, por la vereda, porque está desaparecido, nadie sabe de dónde está. Me dijo esto y voy. Dale, házeme ese favor. Gracias, ¿eh? Piedad libre al doctor Sazone detrás de la columna. No, shh. A llorar a la iglesia. Piedad libre a vos va detrás de la cama. Necesito que me ayude. Plata no tengo, ¿eh? No, no, no. Acabo de... Escúcheme. Escúcheme. Lo que pasa es que no quiero que nadie me vea. Usted no me va a delatar y si me delata total está tan loco que nadie le va a creer. No, yo no estoy loco. En un momento, con las cosas... Yo tengo imaginación. Bueno, en su caso es lo mismo. Bueno. Escúcheme la idea y que nadie me vea. Listo. Listo, ¿qué? No, oiga. No, no, no. Que nadie me vea a los demás. Usted está bien. Usted no me vea pero el delatar tampoco que me ayude a que nadie me vea. Nadie. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. A mí también me pasó esto. Bueno. Lo que le sucede a usted es que está confundido. Claro. Con Mario fundido. Pero yo lo voy a llevar a lo de Margarita. No. ¿Para qué? No, no, no. Justamente si de ahí me vengo escapando. Pero ¿cómo? ¿Se está escapando de Margarita? Sí. Y tanto que le consigo conseguir... Es que no me estás volviendo loco. Y bueno, es así. Las chicas son así pero son divinas. Escúcheme. Yo lo voy a ayudar. Acompáñame. Hoy está de suerte. Si las acabas... Por favor. Sí. ¿Qué? ¡Uuuh! Ah, Beto. Por favor. Necesito el refugio para escaparme de Margarita. Por favor, Beto. ¿Usted me daría refugio? ¿Cómo? Por amor a vos. Por amor a vos. Amor, si sintieras lo que estoy sintiendo. Por amor a vos. Por amor a vos. Ya está, Jambín. Tenemos las flores, las azucenas. Están listas al mejor precio. Ay, qué bueno. Es buenísimo. No estoy tan contenta. Hola. Margarita, te presento a Mari, nuestra abuela. Mucho gusto, ¿eh? ¿Cómo está? Igualmente. ¿Qué pasa algo? Margarita. ¿Papá? ¿No hay que dar una vuelta con vos? Bueno, espera. Te lo digo. Quiero que lo tomes con calma. Yo resulta que salí a comprar unas cosas que necesitaba urgente y cuando volví, Magú, no estaba. Había desaparecido. ¿Qué pasó? Me complace ver lo bien que se mueve en el mundo de los negocios. Ay, sí. Es que yo sentí lo mismo, ¿sabes? Yo sentí, no sé, que yo nací para esto. ¿Cómo me ve como empresaria? Sublime el cuento. ¿Sabe que Margarita lo está buscando seguro? Ahora como loca. Sí, sí, es muy probable, pero es que está muy cargosa. Si usted alguna vez me tuvo simpatía, permítame quedarme. Recién hablé con Margarita, recién, y estaba la... ¿Cómo se dice? ¿Wayden Ploner? ¿Wayden? ¿Wayden? Estaba con ella. ¿Por amor a vos? ¿Por amor a vos? La cara esa se me diga ¿por qué llamás a Margarita? Ah, eh, no, porque en realidad le quería contar que yo no tenía novedades en Mauricio. ¿Novedades de qué? ¿No? Mi papá desapareció. Necesito que me ayudes a buscarlo. ¿Por qué no me explica otra vez qué es lo que siento usted por Margarita? ¿Qué? ¿Qué me hago? Es que está... Me abruma, que está todo el tiempo persiguiéndome, que me hago esto, que me hago lo otro. Sí, bueno, la verdad que cualquier hombre de este mundo quisiera que Margarita esté detrás de uno. Yo no. Yo, en realidad yo lo que necesitaría es un poquito de tiempo para recordar. ¿Usted me permitiría quedarme acá un tiempo? ¿Cuánto tiempo, digamos? No sé, que sea necesario. ¿Qué está pasando? Estoy llevando al paciente a hacerse unos análisis. No, no tengo ninguna autorización. Estoy haciendo mal. No, pasa que... ¿Tienes una autorización? Ahí la... ¿Vamos? Vamos, vamos, vamos. Ay, doctora, qué suerte, justo llegó. Yo la estaba esperando porque tenía la esperanza de que Mauro hubiera buscado usted en el hospital. Bueno, tranquila, tranquila, porque si no, no voy a entender nada. Se va a complicar mucho. ¿Cuáles son los lugares que él frecuentaba? ¿Sabe qué pasa? Si Margarita se entera que yo lo quiero separar a usted o intento ayudarlo para separarlo a usted de ella, me va a matar. ¿Entiendes? Pero no se apoyó, hombre. Sí, no se apoyó. Creo que es ella. Ya le dije. ¿Cómo? ¿Qué es ella? ¿Y? Bien la Mary, ¿eh? Se infiltró como si nada. Lo buena que está yo también la infiltró, bien. Mary. No la Mary. Mary. ¿Vos querés que aprende a hablar o que secuestre gente? Bueno, dale, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo vas a interrumpir? ¿Antes o después del sí? No va a ser necesario interrumpir. Ya lo busqué por todos lados, Beto, por todo el barrio. Lo busqué, perdóneme, pero nada más agarro con esto. Ya lo busqué por todas partes. Entonces estaba pensando, bueno, ¿qué hago? Voy a los hospitales, voy a las comisarías. No. No, Dios mío, Beto, me asusto. Alja, me lejos no del andar. Ella se perdió, Beto, pobrecito, debe estar desesperado, mi Mau. Y se abren las puertas, y ustedes dos entran por el pasillo. no, no, ¿cómo ustedes dos? Jazmín entra por el pasillo porque se supone que León la está esperando en el altar, A ver, es lógico eso, pero ¿cómo puede ser? Que me olvidé la llave otra vez. No hay naides, ¿eh? Ah, hola, Super Nito. Nito, ¿usted quién es? ¿Cómo quién soy yo? Sí, yo tengo que preguntar, hoy la inseguridad, bueno, selva. ¿Cuál de selva? Júreme, júreme, que si usted sabe algo, si llega a saber algo, me va a avisar inmediatamente, júrelo. Por amor a vos, por amor a vos, amor, si sintieras lo que estoy sintiendo. Por amor a vos, por amor a vos.